Gracias concejal. Bueno, alguien va a intervenir sobre el tema y si no, me tocó el turno. Bueno, para que no se me olvide lo que menciona el concejal, voy a tocar el tema de una vez. Bueno, como siempre me he dicho, cada uno de nosotros los concejales somos un pensamiento, tenemos una credencial, tenemos un espacio dentro del recinto del consejo. Cuando se requiera de la palabra para hacer una intervención, pues lo podemos hacer. Bien, todos los concejales no pensamos lo mismo, se respeta cada una de las intervenciones de los concejales, las intenciones buenas o malas, como sean, se respetan. Si algún concejal hace un comentario, pues el otro tiene derecho a la réplica, para que, digámoslo así, se defienda de pronto de ese comentario que hace el concejal. Y voy a tocar una palabra que me quedó sonando, que dice el concejal, el concejal Elzael. Dice, dice que no juzguemos, que no juzguemos tal vez la mala elaboración de este proyecto, que no juzguemos todas las malas líneas, las malas acciones que han hecho con este plan de desarrollo. Concejal, a mi punto de vista, esto no es juzgar, esto no es juzgar. Nosotros como concejales, entonces si un proyecto está mal, nosotros como concejales tenemos que estarnos callados y tal vez decir el proyecto está bien o no decir nada. Bueno, pues entonces yo pienso que no tendría sentido que hubiera un consejo municipal, si tenemos que aplaudir y aprobar y exaltar todas las acciones que haga, en este caso el alcalde, que porque para que no se mire que estamos juzgando, ¿no? Ahí sí me da pena con el concejal Elzael, pero esto se trata de debatir y de cada concejal dar su punto de vista según el conocimiento, las asesorías, lo que hayamos entendido de los diferentes proyectos. Ahora, nos presentan un proyecto para cambiarnos de recinto, entonces nosotros que tenemos que decir, sí, vámonos porque no le estamos llevando la contraria al alcalde. No, para eso nos eligieron y esa es la función de nosotros. Si nosotros no, no expresamos gracias a que tenemos un medio de comunicación, las irregularidades que llevan los proyectos, entonces ¿qué estamos haciendo? Así como resaltamos lo que está bien, pues tenemos derecho a decirlo. Entonces aquí tendremos que nombrar y decir que todo está bien para que no se pire que se está juzgando. No, 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 concejal de comunidad, eso no es así. Por eso es que los pueblos y el país están como están. Porque callamos, porque nos da miedo hablar. Nos da miedo tal vez de las represiones que puedan tomar contra cada uno de nosotros o de la gente, de los líderes que hacen acciones en el beneficio común. A mí sí me da pena con la comunidad que crean o que la desinformación o información, como lo quieran entender, que dan algunos medios de comunicación, algunas personas, que el concejal Damián o que cualquiera de los concejales están haciendo persecución, que el concejal culano no deja trabajar, que los concejales no dejan trabajar. Eso es una gran mentira. Si no dejar trabajar es velar con los intereses de la comunidad, entonces, ¿qué es trabajar o qué es dejar trabajar? Dejar trabajar no es decirle este proyecto está mal. No dejar trabajar no es decirle las metas que están programadas dentro de este proyecto, que se llama el Plan de Desarrollo Municipal, no van a suplir las necesidades de las comunidades. Eso no es dejar trabajar. Ese es el oficio, esa es la función de nosotros. Cuando aquí los concejales han manifestado en algunas proposiciones que se han hecho o intervenciones, que la administración, que el alcalde está haciendo las cosas bien, pues qué bueno que las esté haciendo bien. Cuando las cosas están haciendo bien, nosotros como concejales, ¿en qué vamos a intervenir cuando las cosas están haciendo bien? Yo no creo que nosotros seamos tan ignorantes, perdónenme la palabra, que el alcalde mandó a arreglar una vía y nosotros atacarlo porque está arreglando esa vía o decir que eso está mal. Obvio, si hay un contrato para el mantenimiento de una vía por 100 millones y gastan 20, pues ahí es donde entramos nosotros a intervenir. Pero nosotros no vamos a intervenir por las acciones que están bien. Vuelvo y repito, la hemos exaltado cuando hay lugar a ello. Este plan de desarrollo no es una carta de navegación para que el municipio, como lo dice el mismo proyecto, sea de desarrollo. Este plan de desarrollo es un documento el que nos han presentado por cumplir un requisito, pero no es un documento que plasme las acciones que va a hacer el administrador con las comunidades. Es un documento donde se plasma unas metas que no van a satisfacer ninguna necesidad. A mí me da pena tener que decir esto, pero si yo callo lo que entiendo, lo que me han podido asesorar y no lo expreso, entonces yo qué estoy haciendo aquí en el Consejo. El pueblo no me eligió y me dieron el voto para que yo viniera a estarme callado aquí en el Consejo y a aplaudir todas las decisiones que tomen o que hagan, acciones. Para eso yo creo que el pueblo no me eligió. Sí, yo como concejal, en mis actuaciones, en mis intervenciones, en mis solicitudes, he cometido algún delito o estoy haciendo algo contrario a mi función, pues yo sí le pido a los concejales, al alcalde, a los que tengan que tomar acciones legales, pues que lo hagan, lo hagan las diferentes instancias que tenemos. Tenemos la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Personería, para que remitan esas denuncias o como lo quieran llamar, por las acciones de un concejal, de presidente del Consejo o de cualquiera de los concejales que estamos elegidos hoy en Ocorapa. Con esta aprobación y esta elaboración de este proyecto, el jefe de la Oficina de Planeación debería darle vergüenza aprobar algo que ni siquiera me imagino que lo ha leído. Y aún peor, una persona que se le está pagando para que lo elabore, haga caer en este error al alcalde municipal y dentro del mismo error, pues ese error del alcalde aprobar un proyecto que seguramente tampoco lo leyó o no conoce Ocorapa. Ocorapa, tal vez no conoce Ocorapa porque si conociera Ocorapa no le hubiera dado la aprobación. Otro ente que también da su punto de vista positivo para este proyecto es el Plan Territorial de Planeación, el Consejo Territorial de Planeación, que es integrado por diferentes personas del municipio, por ciudadanos, por civiles, que intervienen para que lo que se plasmó ahí sea lo que realmente necesita el municipio. Es triste que nos haya presentado un proyecto de este calibre con fundamentos, digamoslo con fundamentos, que no tienen nada que ver con la realidad de Ocorapa. Y más triste aún que se hayan tomado el tiempo de casi cuatro meses o más para elaborarlo. Ahora no sé, no entiendo cómo se va a reestructurar este Plan de Desarrollo porque esto no es un artículo, no es una página, no es un sector. Es todo el proyecto que está desinformando, está desinformando y afirmando cosas que no existen dentro de nuestro municipio. proyectando cosas que no lo puede cumplir ni Pitalito, ni Neiva. Proyectando cosas que el municipio no cuenta con ese presupuesto, pero sí ha proyectado una necesidad de Ocorapa básica que hoy la pedimos a Gritos, que es el mantenimiento de vías. Ha proyectado 30 kilómetros en cuatro años, eso es una vergüenza, deberían darle vergüenza presentar eso ante la comunidad de Ocorapa, allá en el Consejo Municipal. 30 kilómetros, ya embalastraron la vía a La Lajita y la vía a La Vega. Ya cumplieron con el 50% y en todo el presupuesto ¿qué lo van a hacer? Las otras vías, ¿cómo las van a arreglar? Ni siquiera han tomado la línea base de la administración pasada que plasmó 95 kilómetros y dentro de la línea base dice que la administración pasada plasmó 30 kilómetros. O sea, ni siquiera el plan de desarrollo pasado lo han observado. Eso es una falta de respeto y no lo digo con nosotros, con el pueblo de Ocorapa. Créanme, comunidad de Ocorapa, esto no lo hacemos, no somos perseguidores, no somos contrarios, no somos personas que queremos atacar a una administración. Somos un consejo que queremos el bienestar y el beneficio y el desarrollo de nuestro municipio. Por ese motivo hacemos esta clase de intervenciones, por eso nos preocupamos por salir a otro municipio a que nos asesoren. Nosotros no nos pagamos viáticos, nosotros sacamos de nuestro bolsillo para dirigirnos a estas asesorías. Si nosotros fuéramos unos concejales que no nos interesa Ocorapa, que no nos interesa el desarrollo y el progreso de nuestro municipio, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos dado el voto positivo al proyecto y Ocorapa en vez de ir avanzando va a ir retrocediendo. Con el tiempo no sería un pueblo amplio sino que sería una inspección.